Hola, muy buenas tardes a todos. Paso a anunciar la lista de convocados del Real Unión Espectral. Es Jordi y José López. Estos son los 23 convocados para el modo carrera de suscriptores, los 23 convocados para el Real Unión Espectral. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a introducir, vamos a presentar, como ya habéis visto, esa lista de convocados para el modo carrera de suscriptores. El año pasado hicimos el Real Unión Espectral, bueno, es una serie que hemos hecho muchos años, ¿no? Ha habido años que no, pero es una serie que hemos ido repitiendo continuamente cada temporada, o casi cada temporada. Y el año pasado hicimos el Real Unión Espectral y este año vamos a repetirlo y lo vamos a iniciar pronto. No voy a deciros ya, porque no lo vamos a iniciar hoy, ni la semana que viene, pero más o menos de aquí a un mes es la idea de que, tenemos la idea de que empiece esta serie. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues igual que el año pasado, yo he elegido jugadores en función de determinadas cosas, ¿no? Relacionadas con el canal. Pero, siempre, los que no hayáis estado en esta lista, tenéis la oportunidad de participar de dos formas. La primera, haciéndoos miembros aquí en el canal de YouTube. Os hacéis miembros en YouTube, participáis automáticamente en la serie. La segunda, os hacéis suscriptores en Twitch, y participáis automáticamente dentro de la serie. El año pasado, si no me equivoco, os saqué una lista de 25. Y después a esa lista de 25 se sumaron personas que se hicieron miembros, o se hicieron suscriptores en Twitch, y entraron al equipo. Este año he querido dejar la lista en 23, por si hay añadidos, no tener que dejar gente fuera. La idea es que sean 25 jugadores en el equipo, y otros 5, por ahí, otros 5 que sean extras, y que estén en el modo carrera, pero no en el equipo. El año pasado, al final, acabaron los 30 en el equipo. Este año la idea es que sean los 25, y a estos 5 extras, si los metemos en plantilla, después los vendemos. Es la idea, ¿vale? Ya veremos cómo se puede hacer eso. Ya veremos cómo se puede hacer eso. Pero en principio la idea es esa. 25 jugadores, y los 5 extras van a ser jugadores que van a estar dentro del modo carrera, pero van a estar en otros equipos jugando. Vale, con esto explicado, con esos jugadores anunciados, os voy a explicar cómo he elegido a estos jugadores, por qué he elegido a estas personas para representar al equipo de suscriptores. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Os lo voy enseñando en pantalla. Aquí tenemos... A ver, sí. Sí, lo tenemos, vale. El primero soy yo, hola. El primero soy yo, no hay más, ¿vale? El criterio es que soy yo, y que voy a estar en el equipo. Tenemos, después, el top 3 de los mejores jugadores del año pasado del Real Unión Espectral. Edimacius, Enre Juan y Demon. Fueron los 3 más votados. Fueron en ese orden. El Balón Espectral, el mejor jugador. El segundo y el tercero. Y son los 3 que van a formar parte del equipo también este año. El siguiente criterio. Ganadores de la Gala Espectral 2022. Sabéis que en la Gala Espectral 2022, bueno, dimos premios, diferentes premios a diferentes categorías de suscriptores, ¿no? Era al mejor seguidor, creo. Al seguidor más jugón, al mejor suscriptor. Bueno, fueron varias. Creo que fueron 3 premios. Y solo hay un participante aquí. Solo hay uno aquí, que es Steven. Porque Steven se llevó 2 de los 3 premios y el otro se los llevó Eddie, que ya está en la otra categoría, ¿vale? Así que, evidentemente, aquí no cuenta. Y, bueno, solo está Steven como ganador de la Gala Espectral 2022. Seguimos. Y tenemos a Johnny, que es actualmente miembro en YouTube, ¿vale? Lo dicho, lo he explicado antes. Si alguien se hace miembro, voy a dar dos semanas. Bueno, esto lo explicaré ahora o después. Pero bueno, sí. Habrá dos semanas, tendréis dos semanas. Para que quiera hacerse miembro, quiera hacerse suscriptor en Twitch o lo que sea. Y quiera participar en el equipo. Podrá hacerlo. Johnny de momento, el único miembro, lo tenemos ahí. Seguimos con Yuri. Yuri, actualmente, es la persona que hace las miniaturas de los vídeos del canal. Así que, nada. Pues él va a participar porque sí. Y ya está. Y no hay más historia. El siguiente. Moji. JFP. ¿Qué es JFP? Bueno, CLB es colaborador, ¿vale? Entiendo que lo estáis entendiendo, no las siglas. RUE es Real Unión Espectral 22. GS es Gala Espectral. MBYT es miembro de YouTube. CLB es colaborador. Y Moji es JFP. Jugador de fútbol profesional. Creo que todavía no es profesional. Pero sí que está jugando en un equipo en la Liga Irlandesa. Si yo no me estoy equivocando. Está jugando en la Liga Irlandesa. En el Sub-23. De un equipo de la Liga Irlandesa. Todavía no aparece Moji en el FIFA. Pero hicimos la promesa de que si lo acababan aceptando en el equipo. Si acababan entrando en el equipo. Estaría en el equipo. Y aquí lo vamos a tener en el Real Unión Espectral un año más. Después vienen los VIP. ¿Quiénes son los VIP? Son una serie de seguidores. Que probablemente son los que más participan en el canal. Los que más actividad tienen en todas las redes. En YouTube, en Twitch, en el Discord. Y que digamos son los seguidores de confianza. Los seguidores a los que si yo tengo que proponer algún tema nuevo. Ellos van a dar su opinión. Y voy a tener su opinión en tu cuenta para estos temas. Así que nada. Creo que son personajes relevantes del canal. Y que deben estar aquí. También teníamos esta categoría de los VIP el año pasado. Este año lo que he hecho ha sido darle más importancia a ellos. Y ahí lo tenemos. Tenemos Alex Adame, DaPanther, Franco Banoli, API y WJ. Lo siguiente. Las personas que más seguimiento me han hecho en Twitch. Tenemos a Franco Banigas. Tenemos a Jiménez. Y tenemos a Luis. Luis es Luis44HMS. El año pasado no conseguimos contactar con Luis. A ver si Luis este año ve el vídeo. Consigue contactar con nosotros. Y consigue participar en el equipo. Bueno. Esto lo he sacado de StreamElements. Es una tabla donde puedes ver el tiempo de visualización de cada usuario. Y son las personas que más me han visto. Claro. Sin contar los que ya estaban en otra categoría superior dentro de esta lista. Así que nada. Los vemos ahí. Franco Banigas, Jiménez y Luis. Con YouTube ha sido un poco más subjetivo. Porque lo de Twitch era una tabla con los minutos de visualización. Ahí no hay fallo. El que más me ha visto es el que más me ha visto. Aquí en YouTube me he guiado un poco por los comentarios que se iban dejando en los vídeos y tal. Y creo que son personas que han tenido gran participación en vídeos en los últimos tiempos. Y son Raúl Padilla, El Matador y Thomas King. Son las tres personas que he seleccionado como seguidores de YouTube para participar en el equipo. Y no nos podíamos olvidar del Discord. Hombre, el Discord es una parte importante del canal en este último año. Y también lo hemos incluido aquí. Tenemos los seguidores de Twitch, los de YouTube. Y también los de Discord. Los de Discord, al igual que los de Twitch. Están clasificados por una tabla. Así que ahí no hay error. Son los que más participación han tenido en el Discord del canal. Y que no estuviesen en una categoría superior. Son José Ma, ProAndrés, YouTube y Jordiños. Y como os he dicho antes, aquí hay 25 huecos. Pero yo se lo he convocado a 23. José López. No podía faltar, ¿no? José López como jugador mítico. Como suscriptor mítico. José López. Sin más. José López. Tenía que estar. No podía faltar. No podía faltar José López. Y ya está, tío. Y esos son los 23 jugadores que en principio van a formar parte del equipo. Lo dicho. ¿Quieres participar y no estás en esta lista? Te puedes hacer miembro. Te puedes hacer suscriptor en Twitch. ¿Hay otra forma? En principio no hay otra forma. ¿Qué pasa si de aquí a dos semanas no hemos llenado el equipo? Pues hombre, pues los que queráis participar tenéis opciones. ¿Vale? Los que queráis participar tenéis opciones. Porque vamos a hacerlo como mínimo. Con la plantilla de 25. Como mínimo. La idea es que seamos 30. Es decir, hay hueco para 7 más. Os lo tenéis que ganar. Os lo tenéis que ganar. Yo no voy a hacer nada. En principio no voy a hacer nada así especial para que podáis ganaros ese puesto. Simplemente. Los que paguen. Y sean miembros o suscriptores. Van a participar. Seguro. En esos huecos que quedan todavía. Y. Si quedan huecos. Si quedan más huecos todavía después de eso. Pues. Pues ya veremos. Ya estudiaremos. Ya estudiaremos posibilidades. ¿No? Pero. En principio así. Así está el tema chicos. Y. Nada. Pues estos son los 23 convocados. Que acabarán siendo 25. O 30. O lo que sean. Pero bueno. De momento 23. Es una lista provisional. Hay gente que está aquí dentro que se puede caer. Si de repente cojo y se hacen. 10 personas miembros del canal. Pues pasaríamos de 23 a 33. No caben 33. Evidentemente. Así que se empezaría a caer gente. Por abajo. De los que están más abajo. ¿Vale? Eso. Aclararlo. Una lista provisional. Puede cambiar. Lo normal es que cambie. Y no hay mucho más que comentar en principio. Chicos. Se viene una serie que va a estar muy guapa. Estuvo muy guapo el modo de carrera de suscriptores el año pasado. En principio será una serie que haremos en directo. Con vosotros. Reaccionando a los partidos que vayamos teniendo con el equipo. Y yo creo que va a estar. Yo creo que va a estar muy muy bien. Así que nada chicos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si queréis participar. Ya os he explicado cómo. Si queréis participar de otro modo. Pues dejadme en comentarios. Dejadme en comentarios. Oye. ¿Por qué debéis participar? ¿Quieres participar? Déjame un comentario. Explícame en ese comentario. ¿Por qué debes participar en el equipo? ¿Por qué debes estar en este equipo? Y si me convence tu explicación. Pues igual. Le damos una oportunidad. ¿Eh? Yo creo que puede estar bien eso. Chicos nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como decía. Nos vemos. En un par de semanas. En un par de semanas. A partir de este vídeo. Este vídeo lo voy a subir. Si no me equivoco. Sábado 5. De noviembre. Sábado. 19 de noviembre. Lista. Definitiva. Con los jugadores. Para el Real Unión Espectral. Del FIFA 23. Sábado 19 de noviembre. Lista. Definitiva. Aquí. En el canal. Chicos. Adiós. Game over. 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 Gracias por ver el video.